La Virgen sonríe muy bella, ya brotó el rosal, que bajó a la tierra para perfumar. La Virgen María canta a nanas ya, y canta a una estrella que supo bajar al Belén volando como un pastor mar. Tres reyes llegaron, cesa de nevar, la luna lo ha visto, cesa de llorar, su llanto de nieve caujó en el pinar. Mil ángeles canta canción de Critzar, que un claver nació en un suave rosal.